Don Cuásito el Montañés Acepto con mucho agrado la invitación que me expresa Para juntar las bellezas de Rocha y de Maldonado Agua, sol y aire salado será entonces nuestro cántico Y yo lírico y romántico soñaré como es mi norma Con el ángulo que forman el plata con el Atlántico Sueñe con Punta del Este que yo sueño más allá Donde el sol siempre estará trepando al cielo celeste Donde todo es más agreste como lo es mi ejecutoria Donde todo sabe a gloria igual que una tierra santa Y una ciudad se levanta sobre dos siglos de historia A mí la tarde serena me llenará de aire puro Sobre el espinazo duro del lomo de la ballena Y bajaré hasta la arena de la playa Portesuelo Donde imaginando un vuelo inalcanzable tal vez El río pondrá a mis pies todo el celeste del cielo Saliendo de la paloma voy departamento adentro Para salirle al encuentro a sus valles y a sus lomas Allá donde el sol asoma y enseguece con su brillo Regresaré por el trillo de un tiempo niño pasado Y llegaré a los bañados y palmares de castillo Iluminando el espacio serán guía para mis trovos El faro de Isla de Lobo y el faro de José Ignacio Voy a regresar despacio hacia mis pasados días Volveré a las pescas mías del sargo y del pejerrey Y a la cachimba del rey y a la torre del vigía Regreso al confín del ayer que más me alegra Vuelvo a la laguna negra y a la laguna merín Y obedeciendo a un clarín que del pasado regresa Me asombro entre la grandeza de la piedra y del laurel Que rodea a San Miguel y abraza a Santa Teresa Cerquita de Portesuelo El marco quieto del cauce De la laguna del sauce Le sirve de espejo al cielo Y para mí es un consuelo Ver de tarde en el trasluz Como un signo de Jesús El pan de azúcar plantado Irviéndose coronado por su centenaria cruz Puso la mano de Dios Por allá tales encantos Que no caben en el canto de ninguno de los dos Mas cada cual con su voz Llegó un poquito al pasado Mostrando que no ha borrado De la memoria el olvido A los paisajes queridos de Rocha y de Maldonado El recuerdo de ese encanto Nos queda como consuelo Y aparecen nuestros suelos como un sol En nuestro canto El tiempo nos pone un manto Terminemos esta vez Para regresar después En otra lid amistosa La voz de Gavino Sosa Y Washington Montañez La voz de Gavino Sosa La voz de Gavino Sosa La voz de Gavino Sosa